¿Cómo te leo el tarot gratis? Mi querido Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper bien. Mi nombre es Carmen y estas lecturas son para el amor y el desamor. Definitivamente, ¿verdad que sí? Vamos, mi querido y adorado Capri, ¿qué hay para ti? Vamos a ver entonces qué hay, ¿sí? ¿Qué te tiene que decir el tarot bendito? Tu personita especial, ¿qué estará hablando? ¿Qué estará diciendo? ¿Está contigo? ¿No está? ¿Se fue? ¿Estás esperando a alguien nuevo? ¿Qué es lo que hay? Vamos a ver, empezamos. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 maracay! ¿Qué es esto? El rey de copas en la carta de energías de esa persona. Muy probablemente sea una persona ahorita en el presente. Vamos a ver de todas maneras, voy a sacarlas todas porque, veamos, para irlas acomodando. Una carta en la que alguien se va, aquí no hay muchísima fluidez en algún lado, y aquí comienza algo desde cero de una buena vez, ideas, planteamientos, y sí, hay alguien que regresa. ¡Ay, ay, ay! Si me preguntaras, si me preguntaras, ¿esta persona del pasado va a regresar? Yo te estaría diciendo de todas, todas, sí, esta persona va a regresar. Algo así como que esta persona en un momento determinado, fíjate tú lo que dice el oráculo del planteamiento, me pediste que no te buscara, ahora mira dónde estás, ¿qué haces aquí? Fíjate, una persona que realmente se fue, te pidió, por favor, no me busques, no me llames, no quiero saber nada, me voy definitivamente, pero como siempre yo lo digo, ¡ah! Como siempre yo digo eso, y es que eso, mira, de verdad, deberíamos escribirlo en un librito. Esa persona se fue sin haber apagado los carbones. Tenía un, su sitio donde estaban los carbones prendidos de amor y resulta que creía que se habían apagado, creía que ya no había ahí nada de fuego, nada de carbón encendido, y resulta que ahora se fue con esos carbones prendidos. Los dejó en casa, esos carbones prendidos en tu corazón, y ahora mira lo que pasa. Esta persona, después de que te pidió que no le buscaras, a lo mejor pensaba que tú le ibas a rogar, que te ibas a ir detrás, que le ibas a pedir, le ibas a suplicar, y como tú quizás aceptaste la orden que te dio, y de verdad, efectivamente, sus órdenes fueron, sus deseos fueron órdenes para ti, tú no le buscaste, no le llamaste, no le dijiste nada, cerraste todo, cerraste con puertas, te metiste en el monasterio, ahí quedaste, te desapareciste del mapa por completo, y ahora esta persona, mira lo que está haciendo, buscándote, después de que te pidió que ni siquiera le buscaras. A lo mejor sabía que te iba a buscar, y pedía que tú no le buscaras, y efectivo, parece ser que eso fue como quien dice, su propia guillotina, como que fue, vamos a decir, arma para su propio cuello, o cuchillo para su propia garganta, eso mismo fue. Entonces, ahora estoy viendo que esta persona, lo que quiere es volver otra vez a estar en el puesto que estaba antes. La cosa es que estoy viendo que, en todo caso, tú no estás fluyendo mucho con esta situación ahora, porque me pediste que no te buscara, y yo me hice el propósito quizás de olvidarte, dirías tú, yo me hice el propósito de sencillamente de olvidarte, y de seguir mi vida, de seguir con mis valores, y es cierto, me haces ver que no debo bajar mis valores, gracias por haberme dicho eso, de pedirme que no te buscara, efectivo, y ahora estoy yo que no fluyo, porque de verdad yo con esta situación no fluyo, yo no sé dónde estoy parado entonces ahora, yo no sé qué es lo que tú quieres ahora, eso, todo esto le tendrías que decir tú. Esa persona se fue, quizás, porque necesitaba acoplarse, pero nunca te dijo nada. Es una persona que le entraron dudas dentro de todo, en su corazón, con respecto a si quería o no quería. A lo mejor habían días en que estaba bien, habían días en que se ponía como bipolar, un amor bipolar, que de repente sí, de repente no, de repente le entraba el amor, y de repente le entraba el desamor. Entonces esta persona quizás decidió irse, que fue lo que hizo acá, mira, ¿entiendes? Mentalmente, energéticamente, se fue para otro lado, más calmado, para poder ver bien las cosas desde lejos, ¿entiendes? Y resulta que es así, esto viene siendo una separación, esto viene siendo mismo un divorcio, esta carta puede indicar eso, y esa persona se fue, deshizo la relación y se fue. Ahora yo estoy viendo que definitivamente, si tú me dijeras a mí, esta persona va a volver a regresar entonces, yo te diría, claro que sí, claro que va a regresar, por supuesto, y aquí se está viendo, te lo está diciendo el tarot, ya, como advertencia, o como consejo, o como lo quieras tomar, esta persona de que vuelve, vuelve, ya ahí se está viendo, y quiere, su energía le dice, que tiene todavía amor que dar, esto es, la energía que está, eh, supurando, que está sudando, esa persona, la energía, del amor para ti todavía, lo que pasa, es que ahora, se está dando cuenta, de verdad, con este viaje que hizo, con esta salida que hizo, se dio cuenta, que realmente, para donde era, era para donde Capricornio, y tú, como, como quedaste tú, como quien dice, quedaste, no como la guayabera, pero si quedaste, como quien dice, desconcertado, o desconcertada, porque si te pidió, que no le buscaras, y tú le hiciste el caso, porque así es que hay que actuar, así mismo, los valores primero, y la dignidad primero, y el amor propio primero, y la felicidad también, así que todo eso junto, lo mezclaste, hiciste una cataplasma, y te la pusiste por todo el cuerpo, eso es, y entonces, ahora esta persona, a lo mejor hasta creía, que tú le ibas a volver, que le ibas a buscar, a pesar de todo, y nanay, nanay, y ahora si se da cuenta, de que, uy, me acuerdo que no dejé, que no apagué esos carboncitos, que quedaron prendidos, allá en el corazón, en la relación con, con capricornio, ahora tengo que ir a encenderlos, a avivarlos, porque si no, es capaz de que ya estén apagados, de verdad, tú quizás a lo mejor, con dolor, con lágrimas, con sufrimiento, con, con, con indiferencia, con cambios de actitudes, con lo que fuera, se fueron apagando esos carbones, y ahora, lo que te queda, es como que dice, no fluye, aquí, para con esa persona, por ejemplo, no estás fluyendo, mi querido capri, pero, yo estoy viendo, por otro lado, que pareciera ser, que como que, en el resumen, de la situación, sale como que, hay comienzos de, de algo, como que, como que, no es de una vez, ya así, como que dice amor, como un amor, ahí, sino, poco a poco, como que se está empezando, a ver ideas, a renovar cosas, entiendes, entonces, estoy viendo, que eso, puede estar sucediendo, para contigo, y con esa persona, y si, definitivamente, te está diciendo, el tarot, no, no, no te quepa la menor duda, de que esta persona, va a regresar, me pediste, que no te buscara, y ahora, mira donde estás, mira donde estás, estás aquí, que pasó, contigo, que estará esperando, esa persona, de tu parte, porque yo no creo, que esté esperando mucho, tampoco, de tu parte, de verdad que sí, porque, esa persona dijo, que no le buscaras, que hasta aquí, llegaba todo, que yo, tú tenías que irte, lo que fuera, esa persona, tenía que irse, y ahora, resulta que mira, si se fue, se fue por ahí, se fue, a buscar, otras, otros horizontes, a ver que, donde se sentía mejor, donde se podía, digamos, desconfundir, si se quiere, ah, estaría muy confundido, confundida, y ahora, se está desconfundiendo, y ahora sí, que se desconfundió, y ahora está regresando, ah, pero, aquí, lo que yo veo, de todo, todo, es, cómo estás tú, porque te veo aquí, como que, de verdad, como que, no sé, vamos a ver acá, las cartas, estas cartas, y vamos a buscar aquí, si realmente, estás así, porque, no fluye con esa persona, porque, a lo mejor, viene alguien, o a lo mejor, definitivamente, sí, por el momento, te sientes un poco confundido, tú, o confundida, porque esa persona, te dijo esto, vamos a ver entonces, qué hay, rápidamente, hay un nuevo amor para ti, por casualidad, que por eso, es que tú no fluyes, con este pasado, vamos, sí, no, no, y no, 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 no hay, no hay, ahorita, un amor, para ti nuevo, es entonces, esta persona, que definitivamente, de todas, todas, quizás, va a regresar a ti, a donde tú estás, va a venir, va a regresar, va, va a pedirte, quizás, que lo recompongan, ahora sí, como te dijo, como te dijo, que no le buscaras, ahora entonces, esta persona te busca, muy probablemente, pero eso sí, esto resulta, y esto sale bien, cuando de verdad, uno no busca, me dijiste que no te buscaras, perfecto, chévere, ya lo tengo, menos mal que me lo dices, porque tampoco lo pensaba hacer, pero qué bueno que me lo dices, no te voy a buscar, tranquilo, no te voy a molestar, no te voy a decir nada, haz lo que quieras, con tu vida, te deseo lo mejor, y chao, bye, tráncame la puerta, cuando te vayas, lógicamente, cuando cierre esa puerta, y si tienes que chillar, chilla todo lo que te dé la gana, claro que sí, tienes el derecho, si se vale, eso hay que hacerlo, pero después, que venga lo que tenga que venir, y ahora te veo como, muy desconcertado, o quizás, poco fluido, con esa situación, porque no te lo esperabas, ahora, veo al final de todo, veo como que hay como, como un repunte, como que las cosas se pueden dar, que a lo mejor, sí se pueden dar, ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Capricornio, con esta lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, y compartir este video, nos estamos, viendo, bye, bye, y, Gracias.